DJ, Luis González, el nombre lo dice todo Bajo el cielo azul del llano cabalga un llanero alegre Sobre una mula potrona y en la inmensa lejanía se ve una palma cachorra En mi llanura bonita por el ocaso del sol se va formando una sombra Y un médano colorado en el horizonte adorna A las cinco de la mañana el despertar de la aurora Sale un llanero a caballo arrediatando una soga Mojado por el rocío de la paja lambedora Con la cobija en el ombro a su amiga y piel defensora En la noche la parranda un arpa trasnochadora Un coplero que improvisa lindos versos pa' su novia Y en cada verso que dice se va cubriendo de gloria Porque el llanero es tenaz y ante nada se arrisó Y en cada verso que dice se va cubriendo de gloria Y en cada verso que dice se va cubriendo de gloria O sea, sí, ya sí, ya sí, ya sí, ya sí, ya sí A pura caballo rucio que está cerca el vecindario Estoy que alcanzo a mirar la humilde casita de barro Aquel moriche cargado y el frondoso matapalo Aquel paranero grande bajo las sombras de un manco Que servía de cestiadero al rebaño de ganado Que ha causado por el sol del inclemente verano Todavía quedan recuerdos de cuando yo era un chavalo Que mi viejita lavaba en las orillas de un caño El patio lleno de gallinas, uno, dos o tres marranos Nunca falto en la cocina, chicharrón y queso de mano Y dijo aquel campesino con un queróide a caballo Bastante saco tareas bajo esos soles bien bravos En los meses del invierno viajaba reando ganado Todo aquello era bonito como te extraño brillar Entró el verano compa Entró el verano mire como está el sol bravo Mire me gotea el sudor y tengo el cuero quemado Mire aquella humacera y el candelorio que levanta de aquel lado Bendito si a Dios compadre los potreros se quemaron Se secó el viejo agüey y los pozos se achicaron La lacuna es un barriado quedó por el sitio del caño Y ya no hay donde fresquear los palos la hoja botaron Bendición compadre al otro esa es culpa del verano Corra rápido compadre y agarría aquel que chicamos Que pa' que muera quemado mejor que no los comamos Yo sabía que iba a perderlo Y tú saldrías ganadora por haberme enamorado Hoy tengo la vida en coma Quisiera antes de morir beberla de nuevo doctora Desde el día en que te perdí Allá en Oriente no salgo de una rocola Hoy organizo mi vida mañana se desmorona Los curiosos están por ver como un hombre se desploma Traigan otro palo en caña marquen disco de Montoya Y que diga el cantinero le está llegando la hora Mañana será noticia en todas las emisoras Un viejito recomienda consígale una pistola Pa' que de una vez termine con el dolor que lo agobia Tan buen cantante que era músico y buena persona Mi llano se puso triste, se puso triste al no irla para un lado Que cantaba en la mañana y una mañanita en el patio de mi casa Mi llano se puso triste, se puso triste al no irla para un lado Que cantaba en la mañana y una mañanita en el patio de mi casa El corral de palopí que quedó fue la puerta y tranca Un toro viejo padrón de un becerro y una vaca Se miran en la sabana, solitario y a distancia Se van todos los llaneros, se van todos los llaneros Se van de fin de semana, a mi me tocaba hoy Pero es que no tengo ganas, voy a dejar que por mi la cocinera se vaya Así me quedo solito, ya no he querido, curando esta puñalada Que aquí mato mi dolor con agua de latinaja Si tengo que llorar lloro hasta que achiquen mis lágrimas Donde cantaba el carrao, se cayó la cara a cara Ahora en los copos del roble, no descansa una guacaba Se marcha al anochecer y vuelve por la mañana Y sin embargo su llanto con el mío no se compara Mañana cuando yo muera, cuando yo muera No me lloren mis paisanos Quiero morirme en el orza, allá en el orza Al pie de un arpa cantando Mañana cuando yo muera, cuando yo muera No me lloren mis paisanos Quiero morirme en el orza, allá en el orza Al pie de un arpa cantando Quiero mirar a los sopleros alegres contrapunteando No quiero mirarles lágrimas en su rostro reflejado Quiero que estén bien alegres como que están celebrando Y si escuchan algún grito es alguien que está llorando Es mi madre o mis docios o alguno de mis hermanos Que no aguantan el dolor en ver que me estoy marchando Allá a lo lejos se ve un viejito que viene Con su ropita metida dentro de un saco Viene muy triste y también viene molesto Porque ayer tarde lo despidieron de lato Cuánto camino ese don no ha trajinao Y habrá amarrado mucho ganado Cuántos caballos avanzó desde pequeño Para que el dueño venga a correrlo de lato Cuántas serían las tareas y callejones Que él sacó con peinilla y garabato Para que vengan ahora después de viejo A el pobre don hacerlo pasar mal rato Soy un pobre campesino Nacido y quedo en el campo Yo nunca pude estudiar Mis padres no me educaron Solamente me enseñaron que tenía que trabajar Mi lápia es tres cardillas, mi librero, un pajonal Un conunco fue mi escuela, sudaba en un topo ya Que me brindaba su sombra cuando quería descartar La regla era una vainilla que tenía de estalonar El sacapunta, una lima y una piedra de amolar El cuaderno era una chicra y mi burro era un borrón Compadre, mi otro trago Ya se acerca la mañana Como arrancarla del pecho Y esta sembrada es un yadma Entre botella y botella Hoy llevo cuatro semanas Mientras más como el guayabo Le reverdece en sus ramas El día que ella me corrió Me fui pa' guardatina Ella quedó en Maracay Casi a sus primas hermanas Se dieron dos de cuenta Que un corazón desangraba Y en cada gota de sangre Iban mis huellas marcadas Tomaste esa decisión Eres una negra sana Que Dios te dé lo mejor Sé que tu raza no es mala Que no te encontré el destino Vean que es una linda dama Si he de morir por su culpa Tráiganme otro pa' lo heca Soy un borracho perdido Metido en el aguardiente Por culpa de una mujer Que en ella confió mi suerte Y se marchó de mi lado De una vez y para siempre Soy un borracho perdido Metido en el aguardiente Metido en el aguardiente Usted por culpa de una mujer Que en ella confió mi suerte Y se marchó de mi lado De una vez y para siempre Estoy flaquito Me parezco a Juan Machete Tengo como quince días Con un blujín y un suéter Y una gorrita polar Que me regaló un pariente Sobre una mesa Me recuerdo como siempre Y los demás borrachitos Me llaman pa' que despierte Y yo le digo bien bravo Por favor no me moleste Yo también tengo un guayabo Tengo un guayabo Y aquellos matallaneros Se me ha metido en el pecho Porque lo siento muy dentro Como una bala de acero Fíjense la fecha de hoy Me comenzó en febrero Se me acabó la maquita Se me rompió el mosquitero Solo queda en un horco En el humilde colgadero El caballo me tumbó Y me botó los aperos Los becerros se mamaron Y hasta el burro sillonero Ayer lo conseguí muerto Tirado en el paradero ¡Gracias! ¡Gracias! DJ Luis González Muy mal que por bien no venga Dice el refrán Un dicho verdadero Yo que la creía distinta Pero me salió igualita A la del fama guerrero No digo que no llore Y si es de morir Yo muero Yendo en el chavetazo Los pasajeros coleros O me tiro al río Arauca Que me coma el patrullero Ayer tarde en la placita Que está frente al cementerio Jure no quererla más Pero vale yo no puedo Olvidar a esa mujer Que en mi mente es un recuerdo ¡Gracias!